El 15 de mayo de 1916, bajo el alegato de defender el gobierno del presidente dominicano Juan Isidro Jiménez, el ejército de los Estados Unidos invadió nuestro territorio, iniciándose con ello un movimiento de protesta en muchos lugares del país, promovido por el poeta Fabio Fiallo y los escritores Américo Lugo y Federico Enríquez y Carvajal, destacándose en el interior por su patriotismo Gregorio Urbano Gilbert en el este y Cayo Báez en el Cibao. La foto de Báez con las torturas que le propinaron los interventores sirvieron para denunciar al mundo el triste momento que vivía el pueblo dominicano. Cayo Báez, un humilde campesino nacido en Guanábano, junto a otros patriotas enfrentó con las armas a los invasores que mancillaban nuestra soberanía. Fue apresado y sometido a crueles torturas, sin embargo jamás reveló la identidad de sus compañeros. Murió en Bonao a los 91 años en medio de la pobreza en la que siempre vivió, pero lleno de bondad y amor a la patria. Su actuación es un ejemplo para todos los dominicanos que ha sido plasmada por el pintor Vladimir Velásquez, quien la rememora en esta obra titulada Primera Intervención Militar Norteamericana 1916 a 1924, en la que nuestra enseña tricolor se niega a diluirse en este momento de resistencia y heroísmo, en el que el mártir agricultor guanabanense jugó un papel estelar. Por su memorable ejemplo, hoy lo recordamos como un dominicano ejemplar. Primera Intervención Militar Norteamericana